Este es uno de los días más esperados del calendario futbolístico, el día en que los equipos se presentan por primera vez y siempre rodeados de la parafernalia y fanfarria de los debuts. Hay un ambiente de expectación junto con nervios que lógicamente son parte del cóctel de emociones en una jornada histórica como esta. Disfrutemos del extraordinario ambiente que se vive en el estadio. Pocas veces he visto algo así. Es alucinante, muy emocionante. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. Todos de pie para escuchar el himno nacional de Polonia. Se escucha el himno con orgullo y solemnidad. ¡Gracias! 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 ¡Y comenzamos! Y va para adelante Ahora sí, vámonos con todo el contraataque Decide ir largo Salió Inezo de la jugada Muy buena jugada, muy buena barrida La hizo correctamente bajo muchísima presión Falta una decisión fácil y justa al final Busca su delantero Se propieza No pudo conseguirla limpiamente y es foul Y va para adelante Ah, caray, se le terminó yendo la pelota Mete el pelotazo Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada La mete por ahí Mete el disparo Esta jugada fue grandiosa con disparo portería incluida Qué precisión en el pase y qué sintonización Eso es calidad, señores La maneja en largo La patea hacia adelante La defensa tiene que replegarse Se emplea a fondo en el costado Al parecer la ha dado a esa con demasiada vitalidad La pasan para el portero Despeje larguísimo del portero Busca su delantero Pelota al hueco Qué bien la vio Un pase fuerte hacia adelante Acaba el primer tiempo Ha pasado rápido con ambos equipos Compitiendo en calidad y buen juego, señor García Nunca se han visto amenazados en la primera mitad Gran trabajo de equipo Que no permitió al rival la posesión del balón Y ni siquiera ha quedado casero Después de 45 minutos Todo se mantiene sereno 0-0 Comienza la segunda parte de este cotejo No hubo goles en el primer tiempo Como nos hubiera gustado Ojalá se los hayan ahorrado Para la segunda parte Porque necesitamos ver Más imaginación Y mucho más energía Aprovecha el espacio abierto Y atención con el disparo ¡Qué golazo! Les hicieron el primero Impresionante conexión en esta jugada Dos futbolistas que se entienden De forma telepática ¡Gracias! Ya está por delante de su rival Están perdiendo por un gol porque algunos jugadores no entienden que están todavía en el partido Conspira por el costado derecho La defensiva no tiene ningún problema en dejarlo subar frente a ellos Busca colarla Intenta filtrar Y ahora es dispara largo Marruecos Prepara el cambio ya que se veía venir en los minutos recientes Grandiosa pelota Centro que falló por foto Y juegan hacia adelante Están buscando penetrar La banda dentro del área La mete por ahí Fierrazo descomunal Debería haber sido un 2 a 0 De haber convertido, hubiera asegurado el partido Seguramente está sumamente decepcionado Últimos detalles y está por ocurrir un cambio No existe ninguna sorpresa con esta modificación Se veía cansado y con problemas para mantener el nivel Y ahora ya tiene la pelota Tiene mucho espacio por delante La recupera y puede volver a intentarlo La defensiva parece estar reaccionando El técnico está como loco tirando manotazos al aire Parece que quiere matar moscas Les está indicando que vayan con todo hacia adelante Pase largo al hueco Buscó el espacio Aquí hay mucho peligro El árbitro observa su reloj Se acabó el partido Pues ya lo ven Con esta actuación habrán disipado cualquier duda Que pudiera tener la afición Sobre si estaban bien preparados Para afrontar esta temporada Las observaciones por parte del Dr. García